Y regresamos amigo aficionado, cual si fuera la repetición de la película anterior, la tercia de los rudos, integrados por los mexicanos, Black Terry y Mr. Terror, se han ido sobre la esquina de Asterisco, Silver King y Centurión Negro. Piense usted lo que quiera, pero la verdad es que estos muchachitos no se quieren. Y en el momento de enfrentarse en el centro del cuadrilátero rudos y técnicos, jamás podrá haber algún encendimiento armonioso entre ellos, sino únicamente un encuentro luchístico de poder a poder, donde tratarán unos de otros, de demostrar quién es el que manda sobre ese encarimado tan lanceado, tan codiciado por los grandes estrellas de la lucha libre. Bueno, lo cierto es que vemos seis luchadores, de los cuales por lo menos cinco hacen mucho gimnasio y tienen buena preparación. Si no es que los seis, vaya manera de entrenar y de prepararse. José Luis Feliciano y Black Terry son parte de los temerarios. En alguna ocasión usted los habrá oído ya mencionar. Y comienza esto. Fueron por Mr. Terror y salió Black Terry. Contra asterisco quien luce un traje muy llamativo y color rosa mexicano, con plateado. Sin embargo, no responde Black Terry a la provocación. Es asterisco el que quiere a Mr. Terror y es que desde que llegaron lo provocó. Y apenas comienzan las acciones y esto no ve por dónde definirse. Es fin. Sí, amigos, la reacción de Mr. Terror fue porque asterisco le trae ganas. Ya tienen varios encuentros a través de varias semanas en que ha ido creciendo poco a poco una rivalidad, una enemistad, un pique entre ellos. Y hemos visto cómo paso a paso se van teniendo cada vez más ganas de demostrar quién es superior a quién. Y los compañeros de Tercia de cada bando, en este caso los grupos José Luis Feliciano y Black Terry, los tremendos temerarios, saben de ese pique que ya se gestó entre estos dos gladiadores y van a tratar de cuidar al máximo la condición de Mr. Terror para que sea él quien salga triunfador sobre asterisco en esta noche. Y mientras tanto, las acciones de Black Terry sobre la humanidad de Centurión Negro con desplantes de japonesas. Y vean ustedes la acción, amigos. Lo está castigando. Aunque responde desde luego con un latigazo ahí Centurión Negro. Pero la verdad de las cosas es que los rudos salieron provocativos, pero tienen con qué dar, prestar y regalar. Vean ustedes los desplantes. Y apenas comienzan a medirse. Hay técnica. Se ve que son luchadores completos. Se han trabajado en el gimnasio. Se han preocupado por moldear su cuerpo. De ser fuertes para poder aguantar las batallas. Duras batallas que enfrentan en arenas como esta. La arena Coliseo de Monterrey. ¿Te quejas en Turión Negro? Y en un toma y daca lo lleva contra la espalda, contra la lona. Remata con un martillo. Y lo estampa finalmente a Centurión Negro. Te molesta porque le aplauda a su compañero, José Luis Feliciano. Le contesta, Centurión Negro. Ahora es José Luis Feliciano contra Silver King. Alfredo. Sí, Luis. Y hay que hacer notar la corpulencia y la altura de Silver King, que se ve que es un luchador muy completo. Y lo bien, fíjate, disculpa que te interrumpa. Y lo bien que se mueve. Claro. Tienes mucha agilidad y haber trabajado mucho sobre el cuadrilátero. Tener bastante. No tenía apoyo. Y estaba sujetando a tu compañero. Claro que sí, Luis. En ese momento vemos cómo está castigando a José Luis Feliciano. Le aplica un candado y Feliciano se zafa de eso. Y lo que tú mencionabas. Viste la forma en la que se levantó con muchísima, muchísima agilidad, Luis. No es fácil hacer eso. Hay que trabajar horas y horas en el gimnasio. Viene el castigo sobre el vaso derecho. Ahora el que pasa la dotis es José Luis Feliciano. Una pihuaza ahí de Silbertín. Intentaba poner la espalda contra la lona. Sin embargo es muy temprano. Los luchadores son fuertes todavía. Epic. A estas horas es poca la fuerza que han perdido. Al contrario, ganan. En este momento están dando rendimiento de su propia fortaleza. Están utilizando su recurso, su fuerza uno y otro para medirse y dejar constancia de lo que traen en sí como técnica y como dominio para hacerle ver a su contrario de lo que son capaces en un momento dado. Mientras el castigo de José Luis Feliciano sobre la humanidad de Silbertín. Estamos viendo como la tercia de rubos ahora entraron para golpear con patadas ahí sobre la espalda de Silbertín. Y también los técnicos hacen lo propio entrando para golpear. Por el otro lado José Luis Feliciano. Y es que resulta normal que si dos hombres están llevando una lucha seria, están tratando de medir su fuerza, que salgan de la línea que se han marcado. No porque sean rudos. No tienen por qué no planear el combate que van a realizar. Así es, definitivamente que se deja perder un bello espectáculo de lucha libre por las rudezas y por las interrupciones lógicas de los rudos en este caso. Y vemos como ahorita Mr. Terror, ahora sí, aprovechando el descuido y la muchedumbre de que hizo Gala con su tercia de rudos, sus compañeros, logró dominar por lo pronto a Asterisco, quien está sufriendo las consecuencias de este castigo, de que lo está haciendo víctima Mr. Terror. Y están sufriendo las consecuencias porque hay que hacer notar que se dieron las rudezas, porque lo pusieron en la esquina de los rudos, lo llevaron a esa esquina, y ahí entre los tres rudos le dieron con todo a Asterisco para, pues que era como de limitarlo un poco, perdón. Hay una ausencia que se nota, pero bastante, mientras vemos que la acción se va abajo del cuadrilátero. Asterisco sobre Mr. Terror. Centurión negro sobre José Luis Feliciano. Se rehúye la acción. Cuarte Guerrero Jr. pone orden. Una lucha llevada abajo del cuadrilátero es ilegal, no tiene por qué ser, es contra el reglamento. Hablábamos de una ausencia importante esta noche. Cuarte Guerrero. Su hermano va a ser incapaz, no porque le falte capacidad o le vaya a los rudos, no puede controlar a seis hombres con toda la energía y la fuerza que traen esta noche. En fin, a ver en qué termina esto. Y acerca de Cuarte Guerrero, el referee ausente que se nota su ausencia repitiendo, pues está en este momento recibiendo un tratamiento porque sufrió una lastimada en la lucha anterior. Y pues vean ustedes con este comentario como luchadores técnicos rudos, incluyendo a los referees, están todos expuestos a sufrir las consecuencias de este green deporte del costalazo, nuestra lucha libre mexicana. ¡Vaya golpe en la cabeza que se llevó ahí Silver King! Se recupera, tremenda estampada, lo dejó como un pedazo de mantequilla en una pared ahí a José Luis Feliciano cuando lo llevó a la esquina de los técnicos. Va a encontrar las cuerdas, lo recibe con una japonesa, logra evadir una patada. ¡Vaya manera de barrer! En tanto que hace volar por sobre la tercera cuerda, amigo, aficionado al rudo José Luis Feliciano. Los técnicos han mostrado cualidad, rapidez, agilidad y mucha técnica. Los rudos no han desmerecido en el combate porque se han entregado y han buscado, pero su capacidad no se los ha permitido como ahora con esta quebradora en todo lo alto, con un reguilete. ¡Vaya manera de rematar, Epi! Estos golpes sí acaban con los luchadores. Acaban con la condición de que ellos hacen gala al arranque, al inicio de las acciones. Y vemos por ahí como Centurión rinde en una forma absoluta y definitiva a Black Terry. Mientras tanto, Gilbert King termina. En este momento está rindiendo a José Luis Feliciano. Y acá, por lo pronto, abajo del cuadrilátero, será la acción entre los estremendos y enardecidos rivales a Cristo y Mr. Terror. Y vean ustedes las acciones por ahí sobre la tarima protectora, abajo del cuadrilátero. Nuestro amigo Alfredo, que sí le está dando unas pasadas y el cuate, pues le impide a Cerisco porque, pues como ustedes mencionaban hace unos momentos, está prohibida la lucha fuera del cuadrilátero. Y lo que le está diciendo el cuate es súbete para hacer el conteo a tu rival, en este caso Mr. Terror. Sin embargo, le está pidiendo a Cerisco que se suba. Black Terry y Mr. Terror no han sido vencidos. Todavía lo estampa contra la base del cuadrilátero. Hay que recordar que José Luis Feliciano fue rendido con una media campana. Una media campana, una llave bastante dolorosa, se siente que la espalda truena. Golpe en el pecho de Mr. Terror. A Cerisco le tiene mucho coraje. Lo ha buscado desde que inició el combate. Le rebulló y cuando lo tuvo, lo acabó. Se acabó, amigo aficionado. La primera caída es para los técnicos, quienes se dieron bien, rápido, ágiles, bien en reflejos y llevando una muy buena rutina. Ahí se fincó el triunfo de la primera caída. Nosotros regresaremos. No se vayan. Estamos en la fusión estelar de la arena Coliseo de Monterrey. Esto es apenas la segunda caída. Está iniciando y la situación es muy candente. José Luis Feliciano le tiende la mano a Centurión Negro. La afición pide que no se la diera. Se distrajo y ahí estuvo la clave. Vaya manera de barrer con él. Lo recibe con una catapulta. Recupera al Centurión. Lo vuelve a impulsar contra las cuerdas. Es ahora un látigo. Uno aquí guasa. Vaya manera de latirar. En lo alto. Subre por él. Hace el giro completo. Y ya no quiere más. Llega Mr. Terror. Epic. Así es. José Luis Feliciano. Resintió la escasez del oxígeno y presidió decir basta con esto tengo. Y mientras tanto Mr. Terror se enfrenta a Terisco. Quien en este momento es víctima de las rudezas por medio de derechazos aplicados a la punta de la barba que lo hacen ir hasta la esquina de los castigos. Vean como con patadas al costado está siendo doblegado por ahí a Terisco. Mientras tanto por ahí a Black Terry se enfrenta a Silver King que le está recibiendo también una dosis de rudezas. Y empezando a responder ahora entra José Luis Feliciano para apoyar a su pareja de los temerallos. Y son dos contra uno y entra por lógica también Centurión Negro para recibir tremendo derechazo. Y vean ustedes las acciones amigos están al rojo vivo. Ahora sí los tres los tres ricos y los tres técnicos se están dando con todo. Y vemos como Centurión Negro es lanzado fuera del cuadrilátero y fuera del mismo cuadrilátero se están dando con todo Black Terry y Silver King. En este momento la otra la otra pareja de Black Terry Feliciano pues está dando gusto y sirviendo con la cuchara grande en contra de Silver King. Y qué tremendo azotón recibió a Terisco con una pasada de campana y acá abajo del cuadrilátero ni más ni menos que Silver King está azotado contra la tubular tremendo. El panazo es probable que haya sufrido alguna descalabrada y estén sangrando en este momento. Y vean ahí Mr. Terror extremando en las ruedas provocando un foul con la soga interior del cuadrilátero. Y vuelve a repetir el castigo y el referee por allá está observando mientras tanto las acciones entre Black Terry y Centurión Negro. Vean ustedes amigos. Bueno pues está muy lastimado a Terisco lo mismo que Centurión Negro. Silver King es pateado y enviado fuera del cuadrilátero. En la panorámica ustedes ven como Centurión Negro es golpeado por José Luis Feliciano y Black Terry. Vaya rapidez con que cambió la acción. Supieron hacer de la suya los rudos. Se han apoderado de las acciones. Lo reciben con una especie de quebradora de inversa. Le ponen la rodilla y lo estampan. Contra la boca del estómago. Le cuentan tres a Centurión Negro. La espalda contra la lona. Es ahora Silver King el castigado. Y nuevamente el par de temerarios. Tremendo golpe. Desnucadora. Mira este castigo lo tienen siempre preparado. Mira así lo manejan siempre. Y ahí cae para que le cuenten los tres segundos. Qué machetazo sobre el cuello. La espalda contra la lona. Tres. Eso se acabó. Sin embargo para Mister Terror la acción ha terminado. Se fue sobre Asterisco. Lo tiene ahí sobre la base, sobre la tarima. Muy golpeado. Guate Guerrero Junior lo separa. Pero vaya ataque tan fugaz. Tan relampagueante. Supieron aprovechar su cualidad de los rudos. Las emplearon pero fueron finos. Estratégicos. No se notaron mucho. Pero lo hicieron. Lo llevaron a cabo. Y esto fue suficiente para empatar las acciones. Y con esta panorámica de la acción en vivo. Vamos a un corte comercial para regresar a lo que será la última caída de esta segunda lucha. La lucha superestrella de Suarena Coliseo de Monterrey. No ha tejado. Black Terry sobre Asterisco. Tremendo rodillazo. Va Mister Terror por él. Le aplican ahí un par de tirantes. No lo soporta ya Asterisco. Pasada sobre la boca del estómago. Qué castigo tan inmisericorde. Amigo aficionado. Sonó el silbato de la tercera caída. Algo sacó. Es una manopla de las prohibidas en todo lugar, en todas partes. Y más aún en un deporte como este. Donde los golpes con la mano cerrada no están permitidos. Viene la de a caballo. Se la está aplicando mientras Centurión Negro es castigado. Con todo. Le está destrozando la máscara. Se la está desgarrando. Silver King, que puede ser la única solución, apenas se recupera y hace por entrar al cuadrilátero. Se queja. Reclama. Pero Cuate Guerrero Jr. no lo puede escuchar. Va por los cabellos de Black Terry. Se queja. Se deshace de Cuate Guerrero Jr. Lo enfrenta. Va por él José Luis Feliciano. Cometió un error prestarle atención al único refere incapaz de poder contener la furia. Toda la energía de esta tercia de rubos que con manoplas, artimañas y todo eso que solo ellos saben manejar. Le han dado con todo esta noche a Asterisco. ...Negro, Alfredo. Sí, imagínate el olor tan fuerte que debe estar sintiando en este momento Asterisco. Después de ser castigado con una manopla. Algo totalmente indebido y descaradamente, descaradamente el interterror le está dando ahí. Y el cuate, pues brillando por su ausencia, porque el cuate está en todo menos de lo que debe. Bueno, ahora Centurión Negro quiere golpear con el puño cerrado. Eso está prohibido. No entiendo en ocasiones a los luchadores técnicos. Lo muestran, lo manifiestan, lo enseñan, saben que está prohibido y pierden tiempo. Mientras tanto Asterisco sigue siendo castigado. Golpes sobre la cara, sobre el estómago. Quién sabe si tenga fuerza para levantarse. Y todavía lo remata, mi ser terror. Gilbert King solamente observa. Apenas auxilia a su compañero y lo lleva contra la esquina de los técnicos. Centurión Negro contra José Luis Feliciano. Y mientras preparaba su ataque, Centurión Negro fue sorprendido arteriamente por Black Terry para dejar la ventaja en manos de su pareja, José Luis Feliciano, quien ahora doblega con de recasco entre quijada y oreja por ella, Centurión. Ojalá y alguna de nuestras cámaras pudiera tomar la manopla que luce en la mano Mr. Terror, quien en estos momentos golpea abajo del cuadrilátero a Asterisco. Ya se la volvió a guardar. Pero en unos momentos, como ahora que se la saca, en unos momentos va a ser posible apreciar eso. Ahí está. Ahora es sobre la boca del estómago. Le está dando con todo. Usted puede observar que tiene un objeto ahí en la mano. Claramente se ve en su monitor, como también hace por guardárselo. Ya lo logró. Llevan a Asterisco al centro del cuadrilátero. Black Terry, qué fuerte le han pegado a Asterisco. Lo traían la consigna de darle solo a él. Así es, en este caso, el pique de Asterisco contra Mr. Terror. Está bien adoptado, bien respaldado por los rudos temerarios. Y están haciendo cauta común para acribillar, para masacrar Asterisco. Y demostrarle que contra los rudos no debe ponerse. Por eso no puede terminar bien. Porque conociendo de Asterisco su coraje, su valor, su entrega en cada lucha. Ya sabemos que sabrá responder como corresponde en este momento. O en el momento que menos lo esperen los rudos para cobrar venganza. La esperamos con ansia, la esperamos. Así como nuestro público está gozando en este momento de las acciones. Es que Silver King, aplicando una quebradora al muslo, con giro de 360 grados, lo deja doliéndose y prefiere salir por ahí. Y vean ustedes, amigos, lo que sucede abajo. Ahora vemos que Asterisco, pues, tomó la manopla de Mr. Terror y le está enseñando. Y se está olvidando del cuate. Y le está dando. Ahora el cuate lo está retando y Asterisco, pues, le está pidiendo al público la opinión de si le da al cuate o le da a Mr. Terror. Y prefiere irse con Mr. Terror y le está dando con todo, Luis. Se fue con todo. Le golpearon. Lo humillaron. Lo masacraron. Tenía que desquitarse. Y lo peor es que después de darse cuenta, cuate Guerrero, de lo que estaban usando, no hace nada. Solo intenta recogerla. Se la quitó. Sin embargo, eso no es suficiente. Va todavía por él. Asterisco. Está muy molesto. Lo lleva contra las cuerdas. Tremenda plancha. Lo estampa prácticamente. Y lo remata con una patada voladora. Se van por el José Luis Feliciano y Black Terry. Sin embargo, llega Silver King, que toma a Feliciano. Centurión negro a Black Terry. Lograron evadirlo. Se recuperan los técnicos. Bueno, intentaban hacer un movimiento ya muy coordinado entre ellos. Viene el vuelo. Desde la segunda cuerda, entre segunda y tercera, sobre Black Terry. Lo mismo hace Silver King. ¡Qué vuelo, amigo aficionado! Con todo. Habrá que ver quién logra recuperarse. El equilibrio. Se ve ahora por el lado de los técnicos. Tiene el foul. Dice cuate Guerrero, Junior, que no hubo. La afición reclama. Lo lleva contra la esquina neutral. Repite la dosis. Asterisco. Ahora sí lo vio, cuate Guerrero, Junior. ¡Qué bárbaro! Amigos aficionados. Está descrepando foul. ¡Increíble! Uno la vio. El otro no la vio. ¿Qué es lo que pasa? ¡Pick medio! En el primer caso no hubo un foul claramente visto. Aunque así se aparece. Y en este caso tampoco hubo un foul para Mr. Terror. Pero está dramatizando un golpe bien dado hacia un costado de la pierna. Y ahora por ahí Centurión. Exponiéndose a que se le descalifique. Golpea con derechazo a cuate Guerrero, Junior. Y vean ustedes lo que sucede con este personaje de autoridad. Tenía que ser. Es imposible que un solo hombre pueda controlar una contienda de este tamaño. Sin embargo, los técnicos están cerniendo la cabeza. Esto no debe de suceder. Fue más allá de su capacidad, de sus probabilidades. Los rubos ganaron. Los técnicos perdieron la cabeza. Tenían probabilidades de hacer más. Todavía no les levantaban la mano. Había otra manera de arreglar las cosas. Perdieron la cabeza, Alfredo. Definitivo. Definitivo. Y esto es sin palabras. Esto no se puede ver en una lucha. Es inaudito lo que está ocurriendo. Mientras tanto, Mr. Terror, pues se gana un premio al mejor actor por esta actuación del foul. Que supuestamente fue recibido y no fue. No, se fue muy tranquilo. Sin embargo, la autoridad es la autoridad. Abusaron de ella a los técnicos. Y ahí está el resultado. Solo hay que apuntar una cosa. Los técnicos fueron superiores. Fue incapaz de referencia. No se podía hacer más. Como usted puede apreciar en nuestra repetición. Así se mostraron las cosas. Nosotros regresaremos. Hacemos una pausa y volvemos con la luz de cerrar aquí en la arena con el feo de Monterrey.